No ha quedado del todo conforme, siguen sosteniendo que la cuestión de las retenciones sigue siendo una medida inconsulta, la de aumentar las retenciones, pero además señalan que ante todo es un impuesto muy injusto, un impuesto regresivo y que no debería canalizarse por ahí los intentos de tributar por parte de los productores hacia el gobierno, sino que debería ir hacia un esquema más detallado en cuanto al impuesto a las ganancias. Eso es lo que dicen los productores, que no están del todo conformes con esta reunión entre los productores agropecuarios nucleados en la mesa de enlace y el gobierno. A pesar de que la mesa de enlace ha dicho que va a haber un cuarto intermedio, una etapa de diálogo que seguramente se va a extender hasta marzo, hay otros productores agropecuarios que se definen como autoconvocados que están pensando en otras medidas. Por ejemplo, en Belville, Martín, donde a pesar de las promesas de los Fernández, los productores realizarán un tractorazo en contra de las retenciones. Nos ponemos en contacto con el vocero de los autoconvocados de Belville. Le damos la bienvenida a Germán Suárez. Muy buenos días, Germán. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, por acá nosotros. Bueno, lo decíamos recién, un grupo de productores. Hay productores, las bases, en esos términos nos referimos a ellos, que no están de acuerdo con la actitud que ha asumido la mesa de enlace en el diálogo con el gobierno nacional y están planteando medidas. Bueno, sí, como le decías, los autoconvocados hace tiempo que nos venimos reuniendo. De hecho, estamos en contacto desde el 2008, que fue el tema de la 125. Hoy le decimos al gobierno que nosotros somos solidarios. El sector privado, el sector del agro, hace 20 años que viene colaborando a levantar el país y que la clase política ha derrochado esos esfuerzos, que no los ha llevado a la realidad que necesita la sociedad. Hoy no podemos aportar más porque el contexto internacional no es el mismo que antes, no dan los números. De hecho, la semana pasada el presidente unilateralmente y sin consultar subió las retenciones al límite que le daba la ley en ese momento y aumentó un 25% aproximadamente la soja y unos 80 o 90 el trigo del maíz. Hoy no podemos aportar más y sí pedimos que el esfuerzo lo haga la clase política. Bueno, ¿ustedes no están de acuerdo entonces con la mesa de enlace en darle una etapa de gracia, si se quiere, al gobierno hasta marzo, evaluar la situación? Sí, estamos de acuerdo en el diálogo. Lo que pasa es que en el sector hay gente muy enojada, nos cuesta frenarlo. Por ahí como dirigentes de autoconvocados tratamos de poner paños fríos, apostamos al diálogo, pero hay muchos productores en situación de quebranto. Vemos en los últimos días, se han quitado muchos tractores, muchas maquinarias. No todo es color de rosa como lo pinta el gobierno. El campo lleva una inversión muy alta para producir. Hoy las tasas de interés están altas, es difícil acceder al crédito y la situación de los productores es complicada. Entonces, vamos a aportar, vamos a colaborar, vamos a dialogar, pero no podemos más de acá, o sea, este es el límite de si seguimos produciendo, si seguimos trabajando o no. Germán, si están de acuerdo con esta tregua que cerró la mesa de enlace con el gobierno, por lo menos hasta marzo, porque el gobierno se comprometió a revisar el esquema en abril. Bueno, por eso es que se llega a este acuerdo de dar una tregua. ¿Qué medidas o qué es lo que están impulsando ustedes? Tenemos entendido que van a encabezar en las próximas horas un tractorazo. ¿De qué se trata? Nosotros vamos a hacer una marcha, una concentración, vamos a salir de la sociedad rural de Belville, que pertenece a CRA. De ahí nos vamos a juntar en una caravana por la avenida de Circunvalación Belville hasta la Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 3. Ahí vamos a hacer una asamblea con una reunión informal con entidades de la mesa de enlace que probablemente venga gente de CRA y de CARTES y de ahí vamos a sacar algunas ideas en conjunto, las que después se van a llevar a la mesa de enlace o a las entidades. Y repito, estamos apostando al diálogo, no creemos en el gobierno porque no vemos esfuerzos de la clase política, que son los primeros que deberían decir, bueno, nosotros aportamos, nosotros colaboramos con la sociedad, vamos a resignar el 30% o el 40% o el 20% de nuestros ingresos porque somos nosotros, es la clase política que metió al país en esta situación. En este momento siempre el esfuerzo cae sobre el sector privado, hacen ver al sector privado como el malo y bueno, y sigue derrochando el esfuerzo que hicimos, que venimos haciendo desde hace 20 años. Germán, ¿no está prevista una cesación en la comercialización de los granos? Por ahora no, por ahora la idea nuestra era pasar las fiestas en una forma tranquila, sí mantenerlos en alerta, en movilización, pero no se descarta que pueda haber medidas después del primero de año. ¿Y qué opinan ustedes de la segmentación de las retenciones como está proponiendo el gobierno, lo que está evaluando y el esquema de compensaciones? Bueno, eso en mi opinión particular y en la de muchos productores, es algo que nunca se pudo llevar a la realidad, es algo que no queda claro, que es difícil de implementar y que pone a los productores en una situación de una balanza diferente, no es lo mismo el que está en la zona núcleo que en la zona menos productiva o en el norte, y es difícil cómo el gobierno va a diferenciar eso y cómo no se va a prestar a la trampa. Entonces me parece que las cosas deben ser claras, que las retenciones deben ser iguales para todo, que el escenario debe ser claro y debe ser algo que te dé previsión, que vos puedas decir, bueno, yo tengo esta retención por tantos años y me manejo con esto. Claro, el problema está en eso, que cada gobierno que asume o ante cualquier inestabilidad que hay en la economía, lo primero que se retoca son las retenciones, como una forma de hacer dinero rápido. Y sí, es la forma más fácil que tiene el Estado de hacerse dinero, porque directamente cuando entra la plata al país se la agarra, nunca llega al productor. Estamos hablando que se está quedando el 30% del ingreso bruto, o sea, de lo que se vende el cereal al exterior, el Estado toma el 30% y del otro 70% el productor debe invertir, debe producir, debe mandar al colegio a sus hijos y debe pagar el impuesto a las ganancias como pagan todos los otros sectores. Entonces el aporte que está haciendo el agro a contribuir el país es muy alto y los gobiernos han derrochado ese aporte. Germán, el lunes el encuentro este que se llevó a cabo entre el gobierno y la mesa de enlace dejó una imagen con mucha carga simbólica. Después de la reunión dieron una conferencia de prensa en conjunto, los referentes del campo con Luis Basterra, el actual Ministro de Agricultura de la Nación, con un banner atrás que decía Argentina Unida. ¿Creen ustedes que Alberto Fernández, la gestión de Alberto Fernández marca otro momento de la relación del campo con el peronismo? ¿O cómo lo ven ustedes? Hablándole, consultándole sobre las bases, sobre los productores. Y sobre la confianza también que puede despertar un gobierno. Si vos me preguntas si en este momento el gobierno, a mi opinión personal, demuestra confianza, yo diría que no. Cuatro días antes de subir el límite de retención a lo máximo que le otorgaba la ley en ese momento, dijo que iba a llamar a las entidades, que él venía por una Argentina diferente, que iba a consultar, y un día sábado eso sube el tope de retenciones. Entonces, cuando una persona habla de una manera y obra de otra, eso nos genera confianza. Bien. Muchísimas gracias, Germán, por el contacto. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, situación similar a la que se va a registrar en los próximos días en Belville con esta manifestación de productores, también se va a dar en Rosario, donde también hay productores que van a apelar a las movilizaciones con tractorazos, y también al norte de la Argentina, donde ya ha habido, de hecho, paros y cese de comercialización por parte de los productores del noroeste argentino. Hay mucho malestar en ese sentido, porque claramente hay números que no están dando, ¿no? Porque en términos generales, a lo mejor imponer una retención del 30% puede dar para productores de zonas muy productivas, donde los rindes son extraordinarios o van muy bien, pero hay otros lugares, los más alejados de los puertos y demás, donde después se hace muy difícil poder producir e invertir en próximas campañas cuando los costos para producir y para vender son altísimos. Así que un tema para reverlo, sobre todo para ver cómo se puede conciliar la posición de la mesa de enlace y la de sus bases. Gracias.